Bueno, vamos entonces a iniciar. Voy a compartir la pantalla, maestro, si me da autorización, por favor. Listo, doctor. Entonces, ahí deberían estar viendo. ¿No? Salud. ¿Allá se está viendo, maestro? Sí, ya se ve, doctor. Perfectamente. Bueno, vamos a trabajar entonces. Esta será la última sesión, compañeros, de la revisión de nuestro libro de Marta Gernéquer, porque se trata precisamente del último capítulo que ella propone, y con lo cual se refleja que si nos ponemos duchos en un semestre, siempre se puede atender o aprender, vamos a decir, en las semanas correspondientes, el estudio de esta obra tan importante de Marta Gernéquer, que es el que es la sociedad. Entonces, pues sin más, vamos a iniciar con esta obra. Este, el tema es el comunismo. Aquí quiero iniciar diciendo que me parece que hay que, este, decir, es según yo muy importante, que vamos a entrar al campo de la especulación. ¿Por qué vamos a entrar al campo de la especulación? Porque simple y llanamente no tenemos un ejemplo vivo, sino solamente teórico, científico, de lo que es, digamos, el comunismo. Como dijo Silvio Rodríguez, nadie sabe qué cosa es el comunismo en una de sus canciones. Y algo podemos decir de eso, porque efectivamente no podemos decir, esta sociedad es comunista, ¿no? Porque esto tiene una serie de implicaciones que ya conocemos. Previamente tiene que surgir una etapa de desarrollo socialista, y una vez que lleguemos al punto más desarrollado de la sociedad, entonces llegaremos a hablar del comunismo, ¿no? Es decir, cuando, digamos, la negación del socialismo sería el comunismo. Pero antes de que eso suceda, tiene que negarse el capitalismo. Y la negación del capitalismo es el socialismo. Entonces, todo esto, digamos, nos mete en un terreno especulativo. Es cierto, pero al mismo tiempo interesante, intelectualmente hablando, ¿no? Interesante, y qué es lo que nosotros debemos de analizar, de estudiar, de ver. Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, veamos, número uno, condiciones necesarias para la implantación del comunismo. Sí, vamos a ver cuáles son esas condiciones necesarias. De entrada, hay que entender que se trata de condiciones objetivas, de condiciones materiales y también de condiciones subjetivas, es decir, de desarrollo científico, de desarrollo analítico. Entonces, ambas juegan su papel. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué es el comunismo? ¿Por qué se hace una diferencia entre comunismo primitivo y comunismo como fase superior de la sociedad? ¿Cómo es posible que nosotros podamos decir qué ocurrirá en una sociedad futura donde todavía no existe? ¿No corremos el riesgo de fabricar fantasías? Entonces, estas preguntas, estas preguntas justamente son las que hemos adelantado. O sea, como, bueno, ¿y tú por qué te adelantas y por qué te pones a hablar de una sociedad que ni siquiera existe? Eso es lo que nosotros tenemos enfrente y es lo que tenemos que aprender a conocer, a estudiar, a analizar y ver que Julio Verne habló del viaje a la luna, ¿no? Hizo sus cuentas de los materiales, de las implicaciones, de la cantidad de pólvora que es necesaria para poder impulsar el cohete y pues nunca vio la ida a la luna, ¿no? Y ahora, pues nosotros sí podemos decir que hay ya evidencias de que sí se puede llegar a la luna. No me queda claro por qué ahora no han ido los hombres a la luna. En los 70s fueron, pero ahora no sé por qué no quieren ir. A lo mejor no le hay en importancia, pero deberían dar las pruebas de que sí se puede caminar sobre la luna ahora que hay una tecnología más desarrollada. Sin embargo, lo que sí hacen es mandar sondas, ¿no? Sí. Lo que sí hacen es mandar sondas y esas sondas llegan a la luna. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que ahora algo que no teníamos idea, como por ejemplo ir a la luna o ir a Marte, no se podía. Y ahora ya hay evidencias de que sí se puede y ya se ha ido, cuando menos en sondas, a la luna y a Marte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, no conocemos el comunismo, pero sí podemos teóricamente adelantarnos. Otro ejemplo. Los espacios dodecaédricos, es decir, de doce, como si dijéramos, un espacio como el cubo. ¿Cuántos lados tiene el cubo? Dos, cuatro, seis caras, ¿no? Los espacios dodecaédricos tienen doce caras. ¿Sí? Esos espacios, pues no se tenía idea de para qué funcionaban, pero los matemáticos hicieron cuerpos analíticos a su alrededor y resulta que sirven para el uso de relojes atómicos, o sea, con base en la energía atómica. ¿Qué quiere decir? Que se adelanta el pensamiento y luego en la realidad se comprueba lo que en el pensamiento surgió. Primero, ¿esto puede suceder? Sí. Por eso no cometemos ningún error al poner nosotros por delante el planteamiento de una sociedad comunista no es un delito adelantarnos, plantear el asunto para ver cómo están las cosas en el futuro. Entonces, avanzamos. ¿Qué nos dice Marta Jarnecker? El comunismo es la etapa superior del modo de producción que comienza con la toma del poder político por el proletariado. Nada tiene que ver entonces con el comunismo primitivo ni se trata de repartir la pobreza, como dicen falsamente los ideólogos de la burguesía. Entonces, la primera cuestión es es la etapa superior del modo de producción que comienza con la toma del poder político por el proletariado. o sea, el socialismo. Y dice etapa superior. Por lo tanto, tiene que haber previamente tiene que haber previamente etapas inferiores o una etapa inferior. Y esta etapa inferior es justamente la que nace comienza con la toma del poder político por el proletariado. Y sí, nada tiene que ver aparentemente, ojo, con el comunismo primitivo. Esa es la primera. Pero sí que tiene que ver en qué sentido. ¿En qué sentido? En que si hablamos de una espiral ascendente como dice Hegel, es decir, empieza en un punto la cuestión, gira y luego regresa al mismo punto pero en una etapa superior. El comunismo primitivo donde todo era de todos en una etapa de subdesarrollo económico infradesarrollo ahí está el origen de lo común. Y en una etapa superior pero más elevada está la segunda fase que es el comunismo científico. En ese sentido tiene que ver. Pero no tiene nada que ver porque no es lo mismo. Y por eso dice no se trata de repartir la pobreza como dicen falsamente los ideólogos de la burguesía. ¿Por qué? Porque si hemos agotado las etapas de desarrollo del capitalismo entonces estamos en la sociedad más avanzada y por lo tanto la más tecnificada y por lo tanto la que tengan la mayor cantidad de riqueza producida en el menor tiempo posible la más como se dice productiva y por lo tanto estamos en condiciones de desarrollar digamos la la riqueza y distribuirla de manera más equitativa y no concentrar la riqueza como hoy sucede con este modelo. Avancemos. Entonces debido a que estamos muy lejos todavía de esa nueva sociedad no podemos precisar en forma rigurosa y científica todas sus características pero gracias al conocimiento de las leyes que rigen el desarrollo de las sociedades y a la experiencia de 60 años de socialismo podemos prever sus grandes líneas o sea cuando menos podemos que si podemos decir si no conozco el socialismo si puede el comunismo si puedo adelantar algo algo de lo que puede ser la sociedad este comunista en el futuro ¿por qué? porque ya conozco algunas partes importantes del desarrollo principalmente de las leyes conozco las leyes del desarrollo si yo conozco las leyes de la mecánica entonces si yo suelto una pelota según el peso y el tamaño de la pelota y el tipo de material de la pelota y la distancia entonces puedo calcular con precisión cuál va a ser su aceleración punto conozco las leyes de la física bueno si conozco las leyes de la sociedad entonces podré sin problema tener una idea adelantada de lo que va a suceder y dos la experiencia concreta del socialismo específicamente por ejemplo el caso de china que es una sociedad socialista de mercado en la que está avanzando en la dirección de que es el pueblo y el partido el que tienen el poder en sus manos y gracias a él han logrado sacar de la pobreza a millones y millones de gente entonces por eso nos podemos adelantar ahora cuáles son las condiciones sobre las cuales descansa dicha sociedad del futuro en primer lugar primera condición se requiere que la escasez de medios de consumo sea reemplazada por la abundancia de ello esto se puede lograr porque ya en la etapa anterior todos los medios de producción habían pasado a ser propiedad social ello le permite la planificación total de la economía y la introducción de la ciencia y la tecnología en todas las ramas de la producción social de esta manera las fuerzas productivas pueden alcanzar un gran desarrollo aumentando nuevamente la cantidad de bienes de consumo popular esto permite satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad entonces que es lo que se requiere que ya no haya escasez de medios de consumo es decir que la gente tenga para poder consumir que tenga comida casa vestido todo lo necesario para este para poder vivir ¿no? pero la escasez tiene que ser sustituida por la abundancia de los medios de consumo ¿y cómo se logra esto? bueno si ya los medios de producción tienen un carácter social entonces ya podemos ahora sí hacer dos cosas una introducir la ciencia y la tecnología en todas las ramas de la producción y dos podemos planificar a ver ¿cuántas camisas se requieren? a ver ¿cuántos cepillos dentales se requieren? a ver ¿cuántos? matematizado tenemos tenemos la ciencia y la tecnología entonces podemos decir a ver te voy a hacer un menú de las cosas que necesitas y te voy a hacer un menú de todos los tipos de tenis que puede haber o de todos los tipos de ropa tu talla tu edad lo que quieras y entonces te voy a mandar las ligas para que tú elijas y digas yo necesito esto 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 se hace un modelo matemático y este modelo matemático define la cantidad de bienes con el tipo de bienes la cantidad de bienes y la ciencia que se requiere de manera que optimices recursos y hagas las cosas de manera eficiente por eso entonces podemos permitirnos generar a los gustos de la gente al mismo tiempo desarrollar la capacidad productiva adecuada de manera que si tenemos 130 millones de mexicanos y más o menos un millón eligió el mismo tipo de zapatos entonces pues yo ya sé que tengo que producir un millón de zapatos con las tallas precisas de la gente que nos lo pidió esto es muy valioso porque ya nos permite científicamente dirigir con modelos matemáticos las este digamos las características de los productos que la gente quiere no teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico la ciencia introducida en la producción social en todas las ramas entonces las fuerzas productivas van a alcanzar un grado de desarrollo importante y esto nos va a garantizar que la gente tenga satisfechas sus necesidades las de las de alimento etcétera etcétera porque aquí se va a pensar en la sociedad no en el interés de obtener la máxima ganancia entonces ese es el primer elemento en primer lugar pero este dominio absoluto de las fuerzas productivas sociales y productivas podrá beneficiar a todos los hombres si se cumple una segunda condición segunda condición ahí va la segunda condición el triunfo del comunismo a nivel mundial destruyendo el capitalismo imperialista en todos los países el comunismo no podrá existir solo en algunos países comunistas el desarrollo actual de la economía de las comunicaciones y de las contradicciones entre los países lo impiden por ejemplo muchos recursos que podrían destinarse a mejorar las condiciones de vida del hombre deben destinarse a mantener y equipar a un ejército permanente para defenderse de un posible ataque de los países imperialistas solo cuando estas condiciones se cumplan plenamente podrá existir el comunismo y solo entonces se dejará atrás para siempre el reino de la necesidad para entrar en el reino de la libertad claro esto es muy importante o sea que es lo que nos está diciendo necesitamos que el comunismo prive en todo el mundo en todos los países de la orbe del mundo entero ¿por qué? porque mientras haya capitalismo habrá egoísmo y mientras haya egoísmo habrá afán de lucro mientras haya afán de lucro habrá intereses y mientras haya intereses habrá el interés de defenderlos y al haber interés de defenderlos entonces habrá al mismo tiempo la disposición a destinar recursos de la sociedad para defender esos intereses y esos intereses los van a defender con material bélico destinando millones de dólares por ejemplo a invertirle a la guerrerística es decir a las balas a los cañones a los satélites para destruir no para construir el día que el comunismo prive en todo el mundo no va a haber necesidad de gastar en ejércitos para defendernos de qué si todos somos hermanos si todos somos compañeros si todos somos camaradas entonces se acabará la necesidad de bombardear a otros para hacerte de este de su territorio si somos compañeros camaradas hermanos con reglas muy claras entonces habrá un gran ahorro social y esa ciencia y tecnología en vez de destinarla a esos propósitos la destinaremos justamente al desarrollo de la economía al desarrollo de las comunicaciones al desarrollo de los países y los países fuertes ayudarán a los países débiles y todos haremos una gran comunidad que nadie le falte de comer de estudiar para trabajar etcétera ¿no? y esto por eso vamos a pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad ahora en este sentido ¿qué es lo que quiere decir aquí Marta Jarné que recuerden ustedes el planteamiento filosófico de la necesidad y la libertad ¿qué es la necesidad y qué es la libertad? entonces recordemos la necesidad es lo que acontece independientemente de nuestra voluntad eso es en términos filosóficos lo que acontece independientemente de que lo queramos o no independientemente de nuestra voluntad ¿qué es la libertad? es el conocimiento pleno de la necesidad es decir pasaríamos de lo que ocurre aunque nosotros no queramos o no sepamos a saber lo que sucede es decir a tener el conocimiento pleno de la necesidad y eso si lo podemos empezar a hacer ahora nosotros recuérdense que los revolucionarios somos o tenemos la encomienda de ser los la conciencia del pueblo y por tanto tenemos que adelantarnos y tener mayor conocimiento de la necesidad para poder hablar de libertad y esto es muy importante entonces tómense en cuenta bueno esos son los dos requisitos que nos ha planteado Marta Jarnéquer número dos relaciones de producción comunistas ¿cómo serán las relaciones de producción comunistas? pregunta ¿en qué consistirán las relaciones de producción comunistas? ¿cuál es su diferencia con las relaciones que se establecen en la etapa socialista? esa es la pregunta ¿cuál es la respuesta? vamos tras ella dice durante esta fase de la sociedad ya no existirán medios de producción en manos de sectores privados todos estos bienes habrán pasado a ser propiedad social desaparecerá la contradicción entre la propiedad social y un control incompleto de la producción por parte de los trabajadores esta situación se deberá ir superando en el socialismo por medio de la práctica y la educación de los trabajadores en la administración de las empresas en el comunismo ellos dirigirán realmente las empresas y en los organismos regionales y nacionales en que se planifica la economía y los otros aspectos de la vida social es decir en la etapa comunista en primerísimo lugar los medios de producción ya no serán privados estarán en manos de la sociedad y entonces va a desaparecer la contradicción entre acuérdense cuál era la contradicción fundamental del capitalismo como ya lo recuerdan no es necesario decírselos mucho pero se han de acordar que dijimos la producción tiene un carácter social y la apropiación de la riqueza producida un carácter privado entonces ello se debe a que los medios de producción tienen un carácter privado son propiedad privada ah bueno entonces como los medios de producción pasan a ser propiedad social desaparece la contradicción entre la propiedad social y el control incompleto de la producción por parte de los trabajadores ahora los trabajadores tienen el control completo de la producción entonces en el socialismo es como la etapa de preparación y de aprendizaje para que los obreros aprendan a administrar la economía para que los trabajadores aprendan a economizar recursos administrarlos a distribuirlos de manera logística y además matemática y pues esto implica que toda la sociedad se vaya involucrando hasta que agarre el expertise social que se necesita ejemplo entre nosotros los antorchistas pues hemos aprendido ¿no? los que somos economistas o los que son financieros pues les toca hacer labores de diferente índole ¿no? y los que no sabían economía pues que aprendan ¿no? y los que sabían pues que enseñan ¿no? y ahí se va ¿no? ahí vamos combinando nuestras enseñanzas hasta lograr pues superar nuestras deficiencias entonces el socialismo en esta situación deberá irse superando en el socialismo por medio de la práctica y la educación de los trabajadores en la administración de empresas y ya en el comunismo los trabajadores dirigirán directamente las empresas y en los organismos regionales y nacionales en que se planifica la economía y los otros aspectos de la vida social o sea todos tenemos que aprender de todo pero fundamentalmente habrá que ver quiénes son más capaces de hacer alguna tarea en concreto y sobre esa base de esa tarea en concreto vamos a poder destinar o delegar tareas este que este ya están resueltos bueno avanzamos entonces el desarrollo de las relaciones de producción comunista cuáles van a ser las relaciones de producción las relaciones de producción van a ser relaciones de colaboración recíproca no habrá egoísmo no habrá individualismo todos vamos a cooperar todos vamos a operar de manera inteligente y entonces el desarrollo de las relaciones será relaciones de colaboración recíproca y dará lugar a una nueva forma de vida y una nueva visión del mundo que permitirá a los hombres desarrollarse personalmente en el trabajo y a la vez contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto los intereses individuales pasarán a ser inmediatamente intereses sociales al no existir ya las causas que generan antagonismos entre los hombres o sea una vez que desaparece la propiedad privada de los medios de producción las relaciones de producción no serán de explotación las relaciones serán una vez que los medios de producción sean de carácter social de colaboración recíproca no y entonces los intereses individuales serán sobrepuestos en la primera fase a los intereses perdón los intereses sociales serán sobrepuestos a los individuales es decir sacrificaremos nuestros intereses de índole este personal a los intereses del colectivo y justamente irán terminando irán desapareciendo gradualmente ¿por qué? ¿cómo van a desaparecer? bueno finalmente porque si lo que hace que seas individualista es el egoísmo el individualismo el interés por enriquecerte si ese interés desaparece y la educación te lleva a entender que hay que ser colectivos y pensar en los demás entonces desaparecerá el interés individual y pasará a ser un interés social y te preocupará la sociedad más que tu interés personal las condiciones materiales te llevarán a que así sea a que así suceda porque ya no habrá condiciones materiales para que existan antagonismos entre los hombres entre los seres humanos y eso es lo fundamental entonces las relaciones de producción serán relaciones de colaboración recíproca ¿por qué? porque los medios de producción tienen ya un carácter que social ¿verdad? bueno luego ¿qué nos dice? tres el nuevo carácter del trabajo vamos a ver el trabajo en la sociedad comunista avanzada dejará de ser exclusivamente un medio de subsistencia y se transformará en un medio para poner en práctica la imaginación la capacidad de creación y la iniciativa de todos los hombres al no estar obligados a trabajar solo para satisfacer sus necesidades los hombres realizarán esta actividad impulsados por su interés de descubrir sus propias posibilidades el trabajo no se realizará entonces para recibir un salario sino que será la manera como los individuos lograrán desarrollarse personalmente y sumarse al enriquecimiento material y social del conjunto de la sociedad esto es fundamental es muy importante ¿cuál va a ser el carácter del trabajo en la sociedad comunista avanzada? pues ya no va a ser un medio de subsistencia Mars decía hoy los hombres este trabajan para vivir cuando deberían de vivir para trabajar el trabajo crea al propio hombre dice Engels en su material y resulta entonces que ahora el trabajo esclaviza al hombre lo obliga para este a trabajar para vivir y no al revés a vivir para trabajar entonces en eso consiste justamente el trabajador que está obligado pues no siempre desarrolla todas sus cualidades ¿no? se siente ya como que ya quiere acabar ya es hora de terminar con nuestra actividad ¿no? hasta busca la manera de hacer haces como que me pagas hago como que trabajo ¿no? eso se llega a suceder entonces vamos a qué es lo que sí hace o tiene o tendería o tendría que hacer por ejemplo el trabajo colectivo el trabajo comunista bueno cuando a alguien le encargas una tarea ¿verdad? que no hace porque se siente obligado sino por convicción ¿cómo la hace? pues la hace con gusto la hace con emoción la hace con ganas y así es como debemos de ir nosotros construyendo la actividad este revolucionaria entre los muchachos que cuando se les invite a una faena no pongan jeta de que ¡ay! me está obligando aquí el maestro sino que lo sientan como una necesidad de colectivizar de hacer algo por los demás y lo vean más bien como una oportunidad para ayudar una oportunidad para desarrollar sus cualidades y así lo hemos visto por ejemplo cuando hacemos faenas en el colectivo se nota luego 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 se nota y eso es muy bonito y muy interesante se nota por ejemplo como aquellos compañeros que tienen ciertas habilidades empiezan a poner ideas y decir a ver yo creo que hay que hacerle así y luego llega otro y no hay que hacerle así a ver entre los dos ah si tienes razón y ahí se van y ahí se van y van saliendo cualidades humanas que son como aquí se dice este se ponen en práctica la imaginación y la capacidad de creación y la iniciativa de todos los hombres esto ya lo hemos visto en modelo en chiquito lo hemos visto hola Teseo en chiquito lo hemos visto ya lo hemos visto en por ejemplo las actividades de este de las faenas o en las tareas que nos dejamos en la organización nos reunimos hacemos una suma de tareas y cada quien tiene una responsabilidad para cumplirlas entonces siente uno obligado y hasta le busca cómo resolverlas pero no te van a pagar por hacer la tarea sino que la vas a hacer por tu convicción porque estás convencido bueno eso hay que enseñarle a los muchachos hoy en día los muchachos no hacen nada si no van a recibir algo a cambio eso es lo que va a combatir el comunismo y un modelo para hacerlo es la organización social es nuestra organización y esto es importante bueno entonces al no estar obligados los trabajadores para obtener o satisfacer sus necesidades los hombres realizarán esta actividad la de trabajar impulsados por su interés de descubrir sus propias posibilidades para qué soy bueno cómo sirvo cómo ayudo a la sociedad el trabajo no se realizará para recibir un salario sino será la manera como los individuos lograrán desarrollarse personalmente y sumarse al enriquecimiento material y social del conjunto de la sociedad o sea no es un a ver qué me das sino a ver qué aporto y en ese ver qué aporto cómo yo puedo participar eso es muy importante bueno eso es lo que nos dice Marta Jarnet avancemos pero qué condiciones se necesitan para que esto sea posible esa es la pregunta respuesta A B y C A un alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas que permita abreviar significativamente el tiempo de trabajo que el hombre necesita destinar a satisfacer sus necesidades básicas B la desaparición de la división del trabajo entre el trabajo manual e intelectual y entre diferentes especialidades y C la desaparición de la contradicción entre el campo y la ciudad veamos por qué en el primer caso alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas que permita abreviar significativamente el tiempo de trabajo que el hombre necesita ¿qué significa esto? ¿hoy las máquinas sirven para hacerle más fácil la vida y el trabajo a los seres humanos? No No Hoy las máquinas cuando surgen y se introducen en el proceso productivo en el capítulo número 13 del Capital de Carlos Marx podrán ustedes al estudiarlo con cuidado y leerlo podrán estudiar cómo la introducción de las máquinas derivadas en 1830 de las leyes fabriles en Inglaterra que impedían que ciertos sectores de los jóvenes trabajaran más horas de 10 entonces lo que hicieron fue sustituir el trabajo de los muchachos y el trabajo de los trabajadores introduciendo maquinaria más desarrollada entonces las máquinas más desarrolladas en vez de facilitar las tareas de los seres humanos lo que hicieron fue simplificarlas sí quitarle de la mano las herramientas pero intensificarlas las tareas entonces las tareas dejaron de ser tareas simples para convertir dejaron de ser tareas complejas para convertirse en tareas simples pero pero las tareas simples se convirtieron en más agobiantes y esto cómo se ve o dónde se ve esto se ve claramente por ejemplo que si antes tenías que martillar a un ritmo así ahora la máquina te obliga a martillar así más rápido y esto lo pueden ustedes ver gráficamente en la película que ya les he mil veces recomendado que se llama tiempos modernos de Charles Chaplin donde el pobre de Chaplin va al ritmo de la máquina y su tarea es tan sencilla como atornillar dos tornillos esa es solo su tarea pero va al ritmo de la máquina tan acelerado que el capitalista en un momento dado les dice acelérale acelérale métele más velocidad y pues el pobre de Charles Chaplin pues no aguanta y se lo lleva a la máquina entonces este ese es en cambio utilizada la maquinaria no capitalista sino socialista o comunista mente entonces la cosa cambia ¿por qué? porque el desarrollo de las fuerzas productivas lo que quiere en este caso pensando en la sociedad no es explotar más al hombre no es sacarle el mayor rendimiento explotándolo hasta desgastarlo y matarlo sino que en el menor tiempo posible se puedan resolver digamos la producción de las necesidades básicas de los seres humanos en el menor tiempo posible y esa es la primera cuestión segunda desaparición entre el trabajo manual e intelectual y entre diferentes especialidades ¿esto qué quiere decir? en la medida en que el ser humano se prepare se eduque desarrolle sus capacidades intelectuales y esto se vaya emparejando entonces un obrero sencillo podrá tener el conocimiento para hacer mover maquinarias muy complejas y entonces se va a ir igualando la sociedad y entonces el trabajador manual va a ir alcanzando el desarrollo intelectual hasta que la sociedad en su conjunto se vaya elevando y alcance un nivel intelectual de manera que si un día por alguna razón un trabajador de una fábrica no puede acudir tenga quien lo reemplace sin mayor dificultad a ver tú le puedes ayudar y si como no de que se trata de esto de esto y esto ay como yo estoy capacitado para ello porque la sociedad me ha enseñado a ser integral y poder resolver cuestiones integrales entonces va a desaparecer desaparecer la división del trabajo entre lo manual y lo intelectual es decir los obreros manuales se intelectualizarán y los obreros intelectuales se manualizarán es decir serán más específicamente dedicados a tareas concretas sin que haya ningún problema por ejemplo esto lo hacemos nosotros cuando hacemos una faena para la construcción de una lechería y vamos a poner el techo de la lechería entonces los trabajadores especializados en poner digamos las tarimas que se utilizan bueno pues no cualquiera pone eso pero también ahí le entramos nosotros a los amantecados y agarramos la pala y agarramos la cubeta y pues bien pudiéramos decir no pues es que yo estudié no sé yo por qué voy a estar utilizando mis fuerzas desperdiciándolas en actividades manuales y yo soy intelectual no señor entre nosotros eso no debe de operar sino que aquí hasta el más desarrollado intelectualmente tiene que agarrar la pala y moverle tiene que hacer pues trabajo concreto por eso entonces va a llegar un punto en el que esta diferencia desaparezca y las especialidades también conforme seas universal van a tender a desaparecer porque el interés que tienen las especializaciones es de dividir a la sociedad para que los los médicos especializados en la célula x sólo sean capaces de ver ese y sólo ese sea su campo pero en una sociedad comunista tendríamos que abrir el panorama y eso es lo que plantea y finalmente la contradicción entre el campo y la ciudad que en qué consiste esta contradicción bueno en el campo hay atraso pero el campo es el que alimenta a la comunidad a la ciudad entonces de qué se trata o en qué consiste la desaparición entre esta contradicción bueno en que el desarrollo de la ciudad llegue al campo y que la actividad productiva del campo satisfaga a la sociedad a la ciudad pero también se puede encontrar un equilibrio por ejemplo en el caso de este espacios complejos como Japón hay edificios completos que se destinan a la producción ganadera y estos espacios van este digamos por pisos y entonces entran los los animales desde que son pequeños los van engordando y hasta que llega un punto en el que salen y solo es eso en un edificio y ese edificio es funcional es un edificio limpio utilizan todos los excrementos para generar energía para generar abonos para generar gas el agua se recicla se utiliza de manera que la ciudad ya no depende tanto del campo como por ejemplo también se han instrumentado algunos programas de agricultura urbana en Cuba es muy bonito ver en algunas casas como tienen el desarrollo de su agricultura urbana y ves tú como para resolver problemas de hambre han podido producir en la ciudad entonces huertos del hogar son algunos ejemplos de cómo se podría evitar esta contradicción de tal suerte que en el campo haya universidades haya este desarrollo tecnológico igual en la ciudad y se elimina esa contradicción social en donde en el campo no hay desarrollo intelectual y en la ciudad sí esto se logra en el comunismo bueno avanzamos 4 el principio de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad ¿sí? este es el principio ¿qué dice? en la sociedad comunista en cambio cada hombre elegirá libremente el trabajo que desarrollará y entregará a la sociedad según su capacidad obteniendo de esta de la sociedad los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades esto es muy importante tú puedes elegir libremente pero lo tienes que hacer sobre la base de tu capacidad ¿no? ¿qué vas a entregarle a la sociedad y cómo se lo vas a entregar? ¿cómo se lo vas a entregar? bueno si tú tienes la capacidad por ejemplo de hacer trabajo intelectual ahí hay una beta de actividad social pero integral pero por ejemplo si tú eres bueno para construir bueno será lo correcto que elijas libremente el trabajo de construcción pero esto estará desarrollado en función de todo un cerebro inteligente que sería el cerebro colectivo y la sociedad lo permitiría ¿qué ha pasado por ejemplo entre nosotros? hay compañeros que son de formación profesores o maestros pero son finalmente dirigentes de la sociedad es decir son responsables de guiar a la sociedad su especialidad original es ser profesores pero su trabajo libre en el que desarrollará sus capacidades y entregará a la sociedad esas capacidades es la de dirigente y entonces hablará entre las masas hará videos hará actividades de escribir ¿verdad? todo esto si sucede ¿no? bueno entonces eso es lo que tendrá que hacer ¿y qué es lo que va a obtener a cambio? lo necesario para satisfacer sus necesidades eso es lo que se plantea bueno solo entonces existirá una verdadera igualdad social ya que se tomarán en cuenta las diferencias reales que existen entre los hombres no todas las personas pueden contribuir de la misma manera ni en la misma cantidad al trabajo social porque no todos tienen la misma capacidad de trabajo por otra parte sus necesidades son distintas en cada caso una persona que prefiere vivir en la ciudad por ejemplo necesita determinados bienes y usa distintas cantidades de ciertos bienes en relación a otra que prefiere vivir cerca de la naturaleza es evidente que las necesidades de cada hombre no están necesariamente relacionados con lo que cada uno aporta a la sociedad o sea la sociedad tiene que aportar lo suficiente para que todo mundo pueda ejercer libremente su capacidad de trabajo y su aportación social aunque no sea exactamente igual porque es ahí donde se confunden dicen ah es que los comunistas son los que igualitariamente quieren que uno haga todo no no señor los comunistas no planteamos eso sino que cada quien aporte según sus capacidades y la sociedad le dé según sus necesidades y ese sería el equilibrio entonces no todas las personas pueden contribuir con la misma cantidad de trabajo a ver una señora de 60 años la vas a obligar a que trabaje como un muchacho de 15 no verdad ah pero entonces le vas a dar más al muchacho de 15 y menos a la señora de 60 no la señora de 60 tendrá que tener garantizada su leche su comida su habitación etcétera eso es lo que tenemos que tener ah y el muchacho de 15 pues tendrá que tener garantizada su educación su comida su trabajo verdad o sea se buscará el equilibrio y esto digamos este en una comunidad donde se entiende no no habrá egoísmo ay porque le dieron más ay porque a mí no me dieron no no debería de suceder porque todos tendrán lo que necesitan para hacer su labor por ejemplo alguien tiene cualidades para la música yo garantizo que no todos tenemos cualidades para la música ni todos tenemos cualidades para la danza unos más tienen para la danza otros para la música otros para otras tareas eso es cierto eso así está y si eso está así es decir no todos tenemos las mismas cualidades para ejercer nuestra labor nuestro trabajo entonces qué tal si todos los miembros de la sociedad piden un piano bueno pues no juegues mano no yo quiero tener piano todos todos entonces un piano para cada miembro de la sociedad entonces hay que construir este 130 millones de pianos porque cada sociedad cada miembro de la sociedad quiere un piano no chino ah pero el que es bueno para para la labor de pianística pues hay que darle un piano que valga la pena porque esa va a ser su tarea y entonces le tocará dar conciertos de piano y si alguien quiere aprender piano pues que aprenda piano pero que no exija piano para todos piano y nomás un ratito y ya luego lo deja el piano nomás ni lo usa entonces ahí es donde entra verdad que las necesidades de cada hombre no estarán relacionadas con lo que cada uno aporte a la sociedad por ejemplo alguien va a decir bueno pues el pianista qué hace no por qué le dan si no hace nada ah no pero su aporte es espiritual si tú escuchas una sonata de Chopin en piano o una este obra de Mozart o de Beethoven en piano pues es apantalladora ¿no? y genera una emoción que pues no se puede generar si no se toca el piano es aparentemente intangible pero eso es una aportación a la sociedad y no necesariamente es lo mismo el mismo esfuerzo aparentemente que el que agarra la cuchara y genera la construcción ¿no? pero bueno esto es lo que nos dice Marta Jarnet avancemos al no tener una medida el trabajo dejará de ser regulado por la ley del valor y los productos del trabajo no se distribuirán a través de la compra venta en el mercado sino que pasarán a integrar un fondo común social del cual cada persona retirará lo que necesite desaparecerá así la necesidad del dinero y se podrá usar un sistema de bonos que permita la contabilidad social para hacer que lo que produce la sociedad esté de acuerdo con lo que consume la población o sea era lo que yo ponía de ejemplo una vez que hemos desarrollado la ciencia y la tecnología podemos tener aparatitos como los teléfonos celulares que nos permitan que cada miembro de la sociedad haga su solicitud y hay un sistema de distribución como el tipo de Amazon pero que en vez de cobrar por hacer su labor distribuya socialmente y científicamente lo que la gente necesita pero también la gente con su educación y su politización no adquirirá lo que no necesita sino que estará bien educada de tal suerte que ya no está regulado el asunto por la ley del valor porque no habrá compra y venta de productos sino como dije yo necesito estos productos la sociedad hace su valoración en su computadora inteligente relaciona y dice si señor si lo requiere ahí le va ahí le va y este sistema tiene que ser tan eficiente que en poco tiempo resuelva problemas sociales fundamentales aquí plantea un sistema de bonos que permita la contabilidad social hoy las computadoras lo permiten hacer sin necesidad de dinero cuando tú haces una solicitud de este de algo en amazon o en este mercado libre cuánto dinero te gastas nada o sea cuántos billetes nada pura transacción electrónica entonces simplemente le dices si quiero esto y ya te lo descuenta entonces una cosa parecida a un sistema de bonos podría ser pero ya sin el interés y el afán de lucro y de ganancia y esto es lo que podría hacerse para que la población tenga garantizada las cosas que necesita para vivir bueno en el comunismo desaparecerá el egoísmo de los hombres esto y de las mujeres aquí era cuando todavía no se usaba el lenguaje incluyente porque pues sí en el comunismo desaparecerá el egoísmo de los hombres y de las mujeres esto no es una característica de los hombres como tales de los seres humanos sino resultado de las sociedades donde reina la escasez que son la causa de la lucha individual de unos hombres contra otros por lograr suficientes bienes para vivir en cambio las relaciones de colaboración en las que los hombres producirán en el comunismo y la abundancia que resultará de ello harán que a nadie se le ocurra acaparar bienes para sí de la misma manera que a nadie se le ocurrirá acaparar el aire del que respira el comunismo será la igualdad en la abundancia y no la igualdad en la miseria como ya dijimos anteriormente es decir es muy importante que tengamos presente esto el egoísmo desaparecerá entre nosotros entre los seres humanos no habrá egoísmo ni razones para que haya egoísmo hoy somos egoístas ¿por qué? porque pues el sistema nos ha enseñado así porque hay escasez y queremos tener queremos acumular en cambio cuando las relaciones de colaboración se dan entre los hombres en el comunismo habrá abundancia y esto hará que a nadie se le ocurra acaparar ¿para qué? ¿yo para qué quiero tanto? hay señoras que tienen abre su este su closet y tienen prendas y prendas y prendas y más prendas y por otro lado hay gente que no tiene nada para vestirse hay quienes tienen closets de zapatos abres y nomás usan un par y ese lo usan normalmente en la relación de pareto el 20% de los zapatos de veces utilizan perdón del 100% de zapatos que tienen solo el 20% lo utilizan a lo largo del año y el 80% no y vean ustedes en la ropa que utilizan hay ropa que tienen que no usan que no usamos me incluyo entonces que hacemos o que vamos a hacer bueno en la sociedad comunista será este pues con poquito lo que uno necesite y cuando se descomponga pues se lo cambia uno pero no habrá el afán de acumular y acumular no será necesario será una sociedad más racional y menos egoísta y finalmente en la abundancia habrá para distribuir y no habrá quien se quiera agandallar porque habrá educación política y social y no va a distribuirse la miseria sino la riqueza pero para eso previamente necesita haberse desarrollado al máximo las fuerzas productivas como Marx sugiere que es lo que están haciendo los chinos y que es lo que no hicieron los rusos en su momento avanzamos 5 la desaparición del Estado y de las clases sociales ya hemos estudiado que la dictadura del proletariado se caracteriza por ser una democracia para la gran masa del pueblo apareciendo como una dictadura sólo para aquellos pequeños grupos que se oponen a la voluntad popular recordemos que este nuevo tipo de Estado tiene como función principal la de dirigir la construcción de la nueva sociedad impidiendo que las clases y grupos que se oponen a ella logren detener su avance a medida que estas clases y grupos van desapareciendo y a medida que se van consolidando las bases materiales y culturales de la nueva sociedad el Estado irá desapareciendo irá extinguiéndose poco a poco hasta dejar de ser un Estado propiamente dicho en el sentido marxista es decir un aparato de dominación de una clase sobre otra para transformarse en un aparato administrador de cosas entonces el Estado no va a desaparecer abruptamente sino que va a desaparecer de manera gradual toda vez que en una sociedad donde se haya ya instaurado el socialismo se instaurará la dictadura del proletariado pero en qué consiste no se nos olvide eso ya lo vimos la dictadura del proletariado no es una imposición de este el proletariado para dominar a toda la sociedad no sino para aquellos pequeños grupos que se resistan a la voluntad popular que la voluntad popular sea la que domine sobre la voluntad particular o individual de los pequeños grupos y no como hoy sucede que la que la este que la voluntad de pequeños grupos se le impone a la mayoría de la sociedad esa eso tiene que cambiar eso tiene que variar eso tiene que dejar de ser entonces tiene que haber la voluntad tiene que ponerse por encima de la voluntad de los pocos la de los muchos y dos el estado dejará de ser un estado en el que en el sentido marxista domine una clase sobre la otra es decir el proletariado sobre la burguesía sino que ya sea un deje de ser un aparato de dominación para convertirse en un simple aparato administrador de cosas libre de burocracia y libre de clases sociales esto puede suceder si puede suceder si puede suceder por ejemplo los organismos de una organización social como el movimiento finalmente son organismos colectivos administradores de cosas pero no son un aparato de dominación de una clase sobre la otra eso es lo que es un ejemplo en chiquito de lo que se puede hacer en grande ¿no? avanzamos cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener sometida cuando desaparezca junto con la dominación de clase junto con la lucha por la existencia individual producida por la actual anarquía de la producción los choques y los excesos que resultan de esto no habrá ya nada que reprimir ni hará falta por tanto una fuerza especial de represión es decir el estado a medida que la lucha por la existencia ya siendo reemplazada por la abundancia y el bienestar general a medida que los hombres van tomando en sus manos la producción a medida que adquieren disciplina y conciencia social la intervención de la autoridad del estado en las relaciones sociales estará más en un campo tras otro de la vida social y dejará de existir por sí es decir cuando la sociedad deje de ser una sociedad de clases no habrá necesidad de que una clase se imponga sobre la otra que es lo que ha sucedido desde que existe las sociedades divididas en clases pues en que siempre hay un ejército destinado a poner orden o policías o un aparato represor en una sociedad donde avance la inexistencia de clases donde se eduque a las más pues no habrá razón para pelearse por la riqueza porque habrá riqueza suficiente no habrá razón para reprimir porque no hay más no habrá necesidad no habrá necesidad de robarle al vecino porque pues todos tendremos lo que se necesita para vivir y no aspiraremos a muchísimas cosas sino a lo indispensable para vivir entonces producimos nosotros no hay clases sociales hay disciplina hay conciencia social entonces el Estado no tiene sentido el Estado represor sino solo el Estado administrativo ¿se entiende? eso es lo que nos dice Marta Harnecker y bueno la teoría marxista de la sociedad esta desaparición o extinción del Estado es por lo tanto un proceso que resulta de determinadas condiciones que se van estableciendo en el desarrollo del socialismo el Estado deja de existir en el comunismo porque ya no es necesario punto esto es lo que dice Engels ¿en dónde lo dice Engels? en el origen de la familia la propiedad privada y el Estado ¿cómo surge el Estado y cómo va a desaparecer? dice el Estado es un proceso histórico es decir no existía nace bajo determinadas condiciones se desarrollará y en la sociedad futura dejará de existir se extinguirá como una como una llamita poco a poco hasta que se den las condiciones de las que acabamos de hablar es un proceso ¿dónde nace el origen de la desaparición del Estado? en el origen del socialismo en el origen de la sociedad comunista en el origen que sería el socialismo del socialismo pasas al comunismo y en el comunismo ya no habrá necesidad de Estado porque habrán desaparecido las clases esta es una sociedad ideal ¿cierto? pero ¿es posible? si es posible y bueno cuando se cuando se habla de la extinción del Estado se está afirmando que desaparecerá toda clase de administración central de la sociedad no lo que se va extinguiendo son todos los aparatos que ejercen control que imponen disciplina y que llevan a cabo la violencia en caso de resistencia de alguna clase o grupo social es decir lo que se ha llamado aparato represivo eso es lo que se va a extinguir o sea y no no va a desaparecer el Estado administrativo como dijimos pero lo que si va a desaparecer es el Estado que está llamado a reprimir a poner orden o disciplina cuando alguien este se queja como en el caso de la sociedad actual que exige salario le mandan a la policía o quiere exponer sus puntos de vista y lo meten en la cárcel si no pregúntenles a los compañeros de Catepec pero se mantendrán y desarrollarán aquellos aparatos a través de los cuales el pueblo ejercerá las funciones de administración y planificación de la economía y de la vida social tanto a nivel local como general es decir el aparato técnico administrativo abre comillas el gobierno sobre las personas será sustituido por la administración de las cosas y los procesos de producción libres de la necesidad de la opresión los hombres en el comunismo harán que la sociedad cumpla con los deseos de todos los hombres el conocimiento científico de ella el dominio de las fuerzas productivas y sociales y la participación de todos los hombres en la dirección de la sociedad harán que esto sea posible es posible sí científicamente sí es posible una vez que se desarrolla se desarrollan los aparatos de administración y planificación de la economía y de la vida social no será necesaria un aparato este de represión sino un aparato técnico administrativo en donde las funciones sirvan para hacer mejor la actividad social entonces el gobierno sobre las personas será sustituido por la administración de las cosas y los procesos de producción así deja de ser un aparato para reprimir para convertirse en un aparato social que administre todo lo que la sociedad requiere para hacer bien y armónico el desarrollo de la distribución de la riqueza y de su producción de la riqueza social y de la riqueza intelectual o espiritual en el comunismo los hombres serán dueños de hacer que el fruto el futuro de la humanidad corresponda a lo que ellos quieran planificarán en forma libre y consciente la historia hacia formas superiores del desarrollo humano y social pues si se sientan las bases para que la sociedad crezca se desarrolle inteligentemente científicamente y sea una sociedad más justa más libre más soberana más democrática no reprimida donde el individuo desarrolle todas sus cualidades ¿no? entonces se sientan las bases para que de ahí en adelante el hombre haga de la vida social una vida más armónica con los hombres con la naturaleza con la vida social ¿no? pues es una una vaya es un sueño pero posible de realizar capaz de llevarse a cabo ¿no? porque así dice en el comunismo los hombres eran dueños de hacer que el futuro de la humanidad corresponda a lo que ellos quieran o sea llevarla a otro nivel en donde la gente viva mejor en donde la gente viva con otras con otras condiciones intelectuales y materiales aplicación de lo aprendido ¿qué responde usted a los que afirman que en el comunismo es el reparto de la miseria? dos ¿por qué cree usted que consideramos importante hablarle a los trabajadores del comunismo cuando todavía está tan lejano el día que se pueda llegar a esta forma superior de sociedad? pues esas son las tareas que hay que discutir con los muchachos y con esto concluimos ya el material de qué es la sociedad de Marta Jarnéquer con esto hemos concluido hemos demostrado que en un semestre podemos trabajar con los muchachos darles conciencia y llevarlos a estas a estas inquietudes sociales que se nos pueden este presentar pues esto sería en parte la exposición del último capítulo de Marta Jarnéquer y pues quedo a su disposición para preguntas o aclaraciones que quieran ustedes realizar y sin más pues yo les agradezco como siempre su disposición y su comprensión y su paciencia para estas clases es que finalmente solo son un seminario para que ustedes desarrollen todas sus capacidades una manera yo así lo expongo pero no es la manera sino solamente una forma para que ustedes también tomen en consideración este y espero les sirva de de ejemplo para lo que estamos nosotros realizando y pues eso sería maestro de mi parte antes de que todo pues agradecerles la paciencia de estos meses ya con esto daríamos por concluidas estas reuniones ya están sentadas las bases y ya podríamos reiniciar en el próximo semestre desde cero con los nuevos círculos y pues esto sería si no tienen este inconveniente pues alguna pregunta alguna aclaración que haya de antemano muchísimas gracias 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 gracias